Uruguay Mucho que más gana Hoy Pablo Ay, ¿qué haces acá? Ay, no tenía ni idea que vivías por esta zona No, no, muy sobreactuado Pablo Pablo, ay, ¿cómo estás? Ay, yo bien, gracias ¿Cómo les fue en la fiesta? ¿Fueron a bailar al final? Ay, qué divino, no, no podía Tenía un casting al día siguiente Sí, obvio, cuando quieras salimos Tenés mi número, ¿no? Bueno, te tengo que dejar que me están tocando el timbre Pero llamame, ¿dale? ¿Con quién hablabas? ¿Con nadie, por? Hay que empezar desde abajo Además, a veces de Katherine es bueno Lo cual me recuerda que no tenemos nada para comer ¿Qué pedimos? Pizza No sé para qué pedimos pizza si comés pan con queso ¡Listo! Si no desperdiciamos nada Hola, mi amor ¿Cómo estás? Sí, te extraño Nada, la cago en Pauli No, quedate tranquilo, no vamos a salir Me porto bien Yo te amo más Sí, seguro Vos sos el amor de mi vida Bueno, corta vos No, corta vos Bueno, la cuenta de tres Uno, dos, tres No cortaste No cortaste Ay, yo te amo más Te amo mucho, 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 mucho Besado, por favor No sé para qué seguís con él Pará, pará Pará, pará Hola, bombón ¿Cómo estás? Bien, sí ¿En serio me extrañás? Yo nada, no te extraño Bueno, está bien, sí, un poquito Ahora Es que estoy acá con Paula Bueno Bueno, bueno, dale Pero un ratito no más Dale, te espero Un beso ¿Y quién era ahora? Ezequiel Vamos a salir a tomar Qué pesado ¿Y para qué le dijiste que sí? Ya te dije Es importante tener siempre El banco de suplentes lleno Bueno, lo que no entiendo Es como los flacos Te siguen llamando Después de lo que les haces Pará, Ezequiel no le dice nada Ay, lo dejaste recolgado el otro día ¿Ezequiel qué haces acá todavía? Por supuesto No, es que Kuki me dejaba acá durmiendo Y me desperté hace un rato Y estaba esperando a que alguno se levantara Para que me fuera a abrir Pobre flaco Lo dejaste repagando Pero igual le abriste vos Ahora, lo que no entiendo Es por qué lo dejaste solo Hace ruidos raros cuando duermo No sé, me molestaba Ezequiel Bueno, en un rato vengo Me llevo tus aves, ¿eh? No me esperes despierta Chau Se me quedo sola Comiendo sola Me quedo sola Me quedo sola Me quedo sola acá Con el fantasma Sola ¿Lo viste? Sí, era cierto Obvio que era cierto Miré así de inventar que está el fantasma De mi ex novio debajo de la ducha